Cristian en su Casa Blanca celebró una fiesta y brindó con Sabrina Brugal. Todas estaban bebiendo y Melissa dijo, estoy tan caliente que estoy fuera de serie. Y otra dijo, y yo estoy tan alta que soy la luna y esta fiesta es solo para mujeres. Honey dijo, si tú eres luna, yo soy estrella y no estoy boceando tanto. Todas en la fiesta, Miralba Anicauli, que tenía puesto uno Jenny Blanco, bien apretado, de esos que hablan. Y Belka dijo, voy a alegrar esta fiesta, así es que bájame un poco la luz, García. Y Karina, enciende la Rauri, que voy a bailar sin Nazla puesto. Y Tania dijo, va para otra parte, tú escas loca, esta casa se respeta, Carolina aquí no. El man dijo, sería un milagro que una de estas mujeres hiciera una sopa. El informe lo dio Alicia, que dijo, no hay una, hay dos que la pueden hacer. Así es que, venga Carolina o que venga María a cela. Yuvelky dijo, qué linda, pero ya nada se puede hacer. Porque por aquí andra un olor raro y Yolanda tiene esa mañana. Paulino, ya ni respetan una fiesta casera. Y tapándose la nariz, Georgina, con mucho Duluc en el pecho, dijo, yo creo que Pamela sué. Tatiana agarró su rosario, se paró en la puerta y dijo, castellano, ye Laura, que se acabe esto. Nuria cogió una piedra en la mano, todas salieron corriendo y ahí no quedó, Naomi. Naomi.